Este video le va a ayudar a cómo darle permiso a la computadora para que uses su cámara de video. Si su maestro o maestra hizo una actividad dentro de Schoology que necesita su cámara de video, primero tiene que encontrar la actividad, en este caso es escritura, le va a dar click donde dice escritura, para abrir el trabajo que le dejó su maestro o maestra, dale click al botón azul donde dice empezar, esto va a abrir la cámara de video, en el botón inferior izquierdo hay un botón rojo que dice grabar, cuando usted le da click ahí la computadora le va a preguntar si tiene permiso para usar su cámara de video, cuando aparezca esta pantalla, dele click aquí para que le dé permiso a la computadora de usar su cámara, va a dar una cuenta atrás y ahora ya puede usar su cámara y grabar su respuesta, si por algún motivo se equivocó y le dio click aquí, quiere decir que usted está bloqueando el uso de la cámara, vea este icono que muestra aquí, dele click ahí y después dele click aquí, para darle permiso a la computadora de usar su cámara de video, después piquele aquí y así la computadora va a poder usar su cámara, dele click a grabar y ahora sí ya está listo para grabar su respuesta 12 2